...con tu maravillosa audiencia. No, estoy trabajando, Carmen, ¿cómo crees? Estoy trabajando... No, los infiltrados, no, 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 Carmen, yo no tengo nada que ver. ¿Qué? El petróleo... El petróleo jamás se va a privatizar, Carmen. Son aliasas estratégicas que vamos a hacer, ¿verdad? Y que estamos... Claro, no, 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 Carmen, estamos por meterla, sí. Pero no, ya te lo explicó bien Videgaray. Claro que sí, Carmen, te tengo que dejar porque estoy... ¡Gracias, Carmen! ¡Adiós! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro! Con tanto ejercicio ya se me abrió. ¿Ah, qué? El apetito.